Este canto es muy conocido, mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, lo que usted pasa a felicitar Gracias Dios Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de gratitud Que es lo que traigo para ti Señor Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de gratitud Que es lo que traigo para ti Señor Te alabaré Mi salvador porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador porque eres digno de adoración Mi salvador porque eres digno de adoración Gracias Dios Mi salvador porque eres digno de adoración Gracias Dios Aleluya Mi salvador porque eres digno de adoración Una alabanza de gratitud Es lo que traigo para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que traigo para ti, Señor Te alabaré Es mi salvador, porque digno de adoración Te alabaré Es mi salvador, porque digno de adoración Y con gozo Me dimos gracias a Dios Gloria a Dios Una grande